bueno al final también tu esfuerzo se ha reconocido porque vamos en cepillas este por lo menos te conoce todo el mundo si gracias a dios porque también eso otra que sevilla este estaba muy olvidado y también pues yo me traje las batallas al barrio la gran infant battle es una pregunta de hecho y pues ya la gente me conoce por el chaval que hace batalla no por otra cosa porque también me he raperos que son buenos la gente que va a ir que tiene una oportunidad de quedarse en el barrio y eso gracias a dios eso también es bueno para el barrio que la gente vea movimiento y cómo fue la infant abate porque has hecho varias y pero como fuese decir bueno coge el parque del barrio vamos a organizarla vamos a llamar a esta gente como fue eso mira cómo fue la infant abate yo empecé como dije con mi coleguita ángel de bando que me metió en la batalla entonces una vez estaba yo en la batalla vi que se hacían que todas 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 las batallas se hacían en el embarcadero o en el río o sea aquí o aquí sea si este es el río se hacían aquí o aquí y entonces dije pues yo quiero hacer una batalla en mi barrio y fue la primera que organiza y entonces le di a los chavales y pues mira chavales este día voy a estar en mi barrio ven y dice lo que queráis cogemos un altavoz no tiene nada que ver con las batallas de ahora que la gente creo que es un altavoz como si fuese esto un altavoz nos llevamos para allá y además para un parque ya te digo un chapa es fuera de infantalena pero un banco olvidado no fue en el monte de los tetas y no sé cuánto fueron 12 15 puntados a lo mejor he hecho más allí la tarde eso pusieron un euro cada uno y el que ganaba se llevaba el bote y ahí empezó a hacer la inflata battle 1 con el acero 1 la inflata battle 1 que la ganó mandor está grabado también en youtube tiene un canal de youtube de eso pero no sé si estaba grabado pero lo borraron sí sí porque no lo borraron porque se pico conmigo el que la grabó un tal indomable y quien esté en el chat sepa quién es esa persona sabrá recordar cosas entonces pues eso después el la inflata battle 2 pasó a los 6 7 meses después la verdad no hemos dicho en qué año fue la inflata battle 1 2016 a 2017 o 2015 más o menos creo que fue 2016 después pasó la inflata battle 2 que la inflata battle 2 fue unos 6 o 7 meses después que la ganó mandor también joder con mandor tío la ganó mandor también que ahí ya vino mucho más gente en la 1 apenas había público sólo éramos los chavales y la segunda vino mucho público me acuerdo que eso era y además fue en un banco que ahora mismo no está en infantalena o sea está el banco del monte del otro de tabi pues justo enfrente había otro banco antes sí que había justo aquí una farola que le daba pues ya no está ese banco vamos no está hace años el ayuntamiento dijo mira que hacen batalla vamos a ir al banco del otro de tabi y ya por eso y ya la infanta del 3 vino otra gente a ver un viernes de feria de 2017 me acuerdo perfectamente que ya la gente dijo bueno yo soy a la feria de lunes a jueves ahora vengo a la batalla para recuperar dinero en plan me pongo un euro intento ganarlo buena estrategia y entonces que ahí vino anthony y enemigos que actualmente que ahí eran los mejores mejores de sevilla los top 1 y yo claro un niño chico que era yo que conocía a quienes eran y dice han venido mi batalla anthony y enemigos en plan super motivado y ya se te presenta yo que sé gente de toda españa pues es un cambio radical y eso fue el infanta battle 3 y ya el infanta battle 4 fue la que la pt máximo que vinieron los mejores de sevilla santi no sé si yo no sé si no suena el nombre que el que hace los minutos con la misma terminación o sea bastante colita el mannol dada dago ya quedado pero pero otra máquina enemigo los mejores los mejores de todos de todos porque también lo puse el día anterior a un evento que venían gente supertocho supertocho aquí en sevilla y después ya al cabo del tiempo yo estoy hablando lo mejor de 2017 un poquito largo y ya después si 2016 o 2016 incluso finales más o menos por ahí y ya a las dos semanas dije bueno pues voy a hacer una por pareja que fue la infanta battle duales la que vio soy pain si no lo conocéis está en fms por ejemplo o sea que alguien top de alguien top que no habrá muchísimo dinero no sé cuánto y la vio no la vio no la vio no rapeo ah que estuvo allí ahora participó y la ganó con 4t fue 4t que yo creo que si lo conocéis 4t si lo conocéis yo tengo una historia con 4t fui un fin de año a su casa pues mi grupito antiguo de amigos éramos amigos de la hermana y fuimos a su casa tiene un montón de perros tío un montón de perros y esta vez jugando a la play ahora chavales queréis sentarse en mi cama y de hecho digo un pequeño spoiler que llevamos la temporada 3 y en la 4 hablamos con 4t pero nunca pudo venir nunca pudo venir vamos a intentar apagar 5 porque la verdad que a mí me cae muy bien el y después ya fue la infanta battle 5 una cual que también se llenó que vino que ganó javieres y después fue la infanta battle duales hice una nacional de infanta battle que se hicieron por yo sé creo que que era cádiz jerez málaga bueno unos cuantos sitios que iba a ser una exhibición de soy spain santi pero al final no se hizo y ya pues se dejó de hacer un fanta battle y empecé con la pluma y eso de este tiempo ayuntamiento no no te da ahí con toda esta situación no nada o sea nada es todo por mis propios méritos o sea no ni una ayuda detenida del ayuntamiento bueno es que no os cansáis es que no os cansáis no nos dejáis al final así que al final los que estamos cansados somos nosotros es muy fácil está muerto decirlo mira a mi izquierda tienes uno y a mi derecha tienes otro son muchos vídeos nuestros si no tienen las redes sociales en la descripción como siempre así que ya sabes déjanos vivir un poquito un poquito nada más y comer un poquito más y comer